les doy la bienvenida a un vídeo más en el canal ogoa en la sección ogoa arte en esta ocasión dibujaré a new de pokemon y 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 así finalizamos el dibujo de hoy hasta el siguiente vídeo y 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